Hola, buenas tardes. En Colombia se estima que solamente el 21% de los trabajadores cotiza a pensiones. Teniendo en cuenta esa cifra, hace un año aproximadamente Colpensiones lanzó el programa de beneficios económicos periódicos. Esto busca que las personas que ganan menos de un salario mínimo puedan ahorrar, puedan entregar lo que quieran en dinero para que al final puedan obtener una pensión. Sin embargo, hay un problema con esto y es que muy pocas personas, solamente el 20% de los que están vinculados está ahorrando. El total de ahorro que hemos tenido a través de beneficios económicos periódicos en este año ya está por encima de los 10 mil millones de pesos. En promedio una persona está haciendo una transacción, un ahorro de 30 mil pesos. Lo que queremos es incentivar más ese ahorro. Actualmente el programa de beneficios económicos periódicos está integrado por cerca de 436 mil personas. De ellas solamente el 20%, es decir, el 79% ahorra. Teniendo en cuenta eso, Colpensiones lanza en Medellín una nueva estrategia que busca precisamente incentivar el ahorro por medio de sorteos. Lo que estamos buscando desde Colpensiones es buscar cómo incentivar más el ahorro y sobre todo cómo incentivar el ahorro en las zonas más apartadas, en las zonas rurales, en las zonas donde estaba el conflicto, pero ni ahora llega el postconflicto, llega el Estado. La meta de Colpensiones es que al cierre de 2016 cerca de 550 mil personas del país accedan y se vinculen al programa de beneficios económicos periódicos. Por ahora está la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín. Aquí te ves. Noticias Telemedellín. Noticias Telemedellín. Noticias Telemedellín. Noticias Telemedellín. Gracias.